La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha puesto en marcha una página web que permite la venta de medicamentos no sujetos a prescripción médica a través de internet utilizando un logotipo común europeo. Según ha informado el Ministerio de Sanidad, gracias al nuevo sistema, los ciudadanos que realicen estas compras a través de la web que ven en sus pantallas lo harán en una farmacia legalmente autorizada y los medicamentos tendrán todas las garantías de calidad, seguridad y eficacia. En 2011, la Directiva Europea, frente a medicamentos falsificados, reguló los requisitos de venta a través de sitios web de medicamentos de uso humano y estableció la creación de un logotipo. Este sistema se ha puesto en marcha de forma simultánea en toda Europa. El Ministerio de Sanidad ha mostrado su preocupación por el aumento de la venta descontrolada de fármacos ilegales a través de internet, ya que puede suponer el acceso de los ciudadanos a medicamentos sin garantías de calidad, seguridad y eficacia.